Graffiti en un muro de yeso. Aquí tenemos el muro que vamos a pintar ahora, abriremos la caja. Lo primero que haremos será fundear el muro de color negro utilizando un aerosol marca 360. Este es el avance que le dimos, para esto utilizamos aerosoles de la marca 360 y marcadores de aceite. Utilizamos para el relleno color rosa, menta y azul y para la letra U utilizamos colores verdes y amarillo con un cortecito blanco. Aquí quedó nuestro trabajo terminado, échenle un vistazo, dejen su like y comenten si les gustó el diseño y si quisieran que subiera. Más trabajos. Demostración de este trabajo, le puse un art toy para que asemeje que está pintando el murito jajajaja. Algunas fotos de cómo quedó, gracias por ver el video.